Cogen y amenazan, pero llegan en estos estados encapuchados, llegan en motos, motos de conocida cabeza, hasta nosotros nos asustamos, es decir, ¿eh? ¿dónde salieron? ¿dónde estaban? Y en eso. Y de ahí, este, como, para no asustarnos los directores, los profesores, para no asustarnos los padres de la vida, lo que hacen es coger y quedarse callados motos, tranquilos, no pasa nada, y seguir. Pero como padres, nosotros nos hemos dado cuenta, cobran más o menos los 100, 150, dependiendo más o menos, creo que la calculación suena de cada profesor, de cada director y todo eso. De ley, ahorita comento de las vacunas, la gente está preocupada, igual llega por acá. A cada local le ponen un porcentaje, eso es lo que se escucha. Y si, en este caso yo estaba aquí, el señor se estaba batonando los zapatos, ya le dio, porque ya se dio cuenta del fiscal, entonces él como que hizo que relleno, le dio algunos disparos. Entonces, pero salió solamente, ahí eran morenos, no tan negros, pero usamos, pero salió para acá. Ella ya la estaba esperando otro, entonces creo que ahí ya estaba en la moto, porque una moto, tres cuadras, donde era el registro civil. Muchachadas que están marcando en las casas para pedirle a la temor, así es. Son estudiantes que salen de los colegios, que ciertos padres no los controlan, y deben de controlar a estos niños, porque legalmente, decirle a dónde va, con quién andan, pero andan por ahí. Muchachadas que salen de los colegios, están abajo. El segundo piso es una fuerte explosión que hubo. Toda la alarma de los carros sonaron. El Inmueve es ubicado en las calles. El Inmueve es ubicado en las calles. El Inmueve es ubicado en las calles. El Inmueve es ubicado en las calles.